Bueno, estuve estudiando, me egresé hace poco y empecé a hacer algunos trabajos míos como para ver si realmente me gustaba mucho, si había gente. Y bueno, me di cuenta que sí, que es algo que me gusta, que me apasiona, algo que aparte la gente lo nota. Y así que bueno, estoy con este emprendimiento nuevo que hace muy, muy poquito que arranqué. Bueno, y por lo que vemos ahí, títulos y demás, has estudiado muchísimo. Sí, estuve estudiando, estuve estudiando bastante y estuve trabajando en una peluquería en Pergamino. Un día mi profesora me invitó a trabajar con ella y estuve haciendo una especie de pasantías trabajando allá, sí, en la peluquería con ellos. Bueno, lo tuyo tiene que ver con el arte, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Sí, venía primero por la música, ahora viene un lado por la peluquería. Sí, me gusta mucho lo que es estético, tanto en el hombre, en la mujer. Me gusta que la gente se vea bien. Está bien. Entonces sí, decidí estudiar esto, sobre todo por eso, porque es muy estético lo mío, siempre me gustó mucho el estético. Siempre te gustó. Sí. Bueno, Nico, y contanos. Estamos en otoño. ¿Qué se usa para la mujer? Yo lo que veo es que las mujeres últimamente están dejando de lado todas las cosas que se hacían en la cabeza que dañaba y están usando el cabello sano, fuerte, con mucho brillo, muy suave, están dejando de decolorarse, decolorarse, teñirse y están haciendo más vale tratamientos, están haciendo para restaurar la fibra capilar, para que el cabello vuelva a tener la fuerza de tantos años que se vinieron haciendo cosas bastante nocivas. Sí, está muy dañado el cabellero. Sí, está bastante. Sé sincero con nosotros. No, sí, aparte que recién venimos del verano, viste, también se nota. Bueno, y acá vamos a encontrar todo eso para que nuestro cabello vuelva a ser como el que tiene que ser, ¿no? Sí, yo ofrezco varios tratamientos, además vendo los productos para que la gente, las mujeres sobre todo, que son las que más se cuidan, se cuiden el cabello y lo tengan más sano, más fuerte. Está bueno. ¿Y cortes? Cortes, unisex, de mujer y de hombre. Tal vez con los hombres lo que sucede mucho es que traen mucho una foto de algún famoso y es lo que más me gusta a mí. Está bueno, te desafío, ¿no? Sí, porque te traen la foto y digo, házeme esto, y bueno, dale. Entonces creamos un poco. Está bueno. Bueno, decinos el horario. Mirá, yo abro de martes a viernes por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 3 y media a 9 de la noche. Ah, perfecto. Los sábados trabajo de 10 a 12 y media de la mañana y a la tarde de 1 y media a 9 también. Así que estoy todo el día. Muy amplio, ¿eh? Esto es la dirección. La dirección es Libertad 136 y bueno, mi teléfono es 1547 1927. También me pueden contactar por Facebook mandándome algún mensaje privado que es Nicolás Casola o al celular, también por WhatsApp, no hay problema. Gracias.